Cuando Dios creó el mundo Lo hizo todo con amor Y a un pueblo esclavizado Le brindó la libertad Cuando vino a esta tierra Con su luz me iluminó Y aunque muchos no entendieron Por sus culpas Él sufrió Todo por amor Jesús nos dio Por mí Él clavó sus manos Y pies en la cruz Las porlas soportó Con compasión Hizo una entrega Total por amor En la oscuridad yo estaba Con su luz me iluminó Ya sin fuerzas tropezaba Su poder me dio valor Cuando vez tras vez erraba Con su amor me transformó Todo eso Él me ofrece Solo pide mi amor Todo por amor Jesús nos dio Por mí Él clavó Por mí Él clavó sus manos Y pies en la cruz Las porlas soportó Con compasión Hizo una entrega Hizo una entrega Total por amor Todo por Jesús Yo entrego hoy Mis manos, mis pies, mis fuerzas Le entrego al Señor Le doy mi corazón Y mi amor Toda mi vida Le entrego al Señor Toda mi vida Le entrego al Señor Toda mi vida 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 Gracias por ver el video.